Agradecemos a Edelfonso Ureña las informaciones deportivas. Cambiamos de tema, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales anunció hoy la salida de la terminal de gas de AES Dominicana y de sus unidades de generación desde el 27 al 31 de este mes, lo que se traduce a la ausencia conyuntural de 550 megavatios durante este feriado. Durante esos días la terminal se someterá a un proceso de mantenimiento que busca aumentar su capacidad a través de la ampliación del parque de generación a gas natural. Es una planificación que nosotros la hemos venido haciendo incluso con el anterior del señor Bolinaga, con Marco de la Rosa, porque en un momento la empresa AES tenía este proyecto para el mes de abril y nosotros preferimos que se hiciera en el mes de enero por las temperaturas de enero que ya no son las mismas de abril. Marrancini indicó que el sistema cuenta con energía de respaldo para así aligerar el impacto de la salida de las unidades de AES Dominicana como la planta de la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, la generadora San Felipe y Palamara en La Vega. Gracias.